Otro automovilista llevó a un conductor a terminar volcado sobre el boulevard José Musa de León, acá al norte de la capital. Por fortuna, el percance sólo arrojó daños materiales, aunque sí ocasionó la movilización de los cuerpos de emergencia. Luego de recibir un presunto cerrón, un automovilista sufrió una aparatosa volcadura en las inmediaciones del boulevard José Musa de León durante la mañana de este sábado. El accidente fue protagonizado por el conductor de un Chevrolet Aveo, quien alrededor de las 11 horas se desplazaba de norte a sur por la mencionada vialidad. El joven, de aproximadamente 20 años, aseguró que al llegar al cruce con el boulevard Enrique Reina, una camioneta pick-up se retornó sin precaución y le quitó el derecho de paso, por lo que al tratar de esquivarla, perdió el control del volante. Fue por lo anterior que el vehículo se impactó contra la base del semáforo y posteriormente volcó, por lo que la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911. A pesar de los daños en su automóvil, el conductor logró salir ileso, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio y elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido. Los agentes realizaron maniobras de abanderamiento hasta que el vehículo fue retirado por una grúa, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.